Muy buenas tardes, mi nombre es Alex Huaraca, soy estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y voy a realizar un video tutorial del programa Osóduar Roadén para el curso de Caminos 1 a cargo del ingeniero Magíster Emerson Lizarbe. El programa Roadén contiene dos partes, el Terrain y el Location. El Terrain es para determinar la superficie y el Location para el diseño propio del camino. El paso que yo recomiendo, el primero es tener los puntos y observar cómo están ordenados. Está delimitado por comas. La segunda columna se encuentra el este o eje X. En la tercera columna el norte o eje Y. Las cotas en la cuarta columna. Y en la quinta columna las descripciones. Que en el programa Roadén lo vamos a considerar como códigos. Muy bien, cerramos. Y lo primero que se hace es abrir Terrain. Abrimos Terrain. Y nos dirigimos a la pestaña Configuración. Configuración del módulo. Importar. Así tenemos dos. Text y Lidiar. El Lidiar mayormente lo obtenemos cuando nosotros importamos puntos del Google Maps. Y el text son de levantamientos topográficos. Son los que arrojan los equipos como la estación total. Le damos doble clic. Porque es un archivo acitext. Está delimitado por comas. El eje X está en la columna 3. No. Está en la columna número 2. La cambiamos. Aquí que está 2. Le ponemos 3. La cota está en 4. Correcto. Código. Correcto. Vemos y vamos a ver si lee o no el archivo. Abrimos el archivo. Que está en el escritorio. Le damos abrir. Siguiente registro. Siguiente registro. Siguiente registro. Y sí. Lo lee correctamente. Cerramos esta parte. Le damos doble clic. En códigos. ¿Qué descripciones hay? Abrimos el archivo. Le damos en abrir. Sabemos que en eje está la línea rasante. o línea gradiente por donde va a pasar la carretera. Describimos que sea un punto de color rojo. El tipo de punto que sea circular grande. Le damos en aceptar. Aceptar. Nos dirigimos a la parte izquierda superior. Le damos en abrir. El tipo de archivo es ACITEX. Le damos en abrir. Está delimitado por comas. Sí. En el eje 2, 3. Correcto. Aceptar. Continuar. Y aquí tenemos. Tenemos nuestros puntos. Lo siguiente es dibujar las curvas de nivel. Nos dirigimos a modelo de terreno. Generar curvas de nivel. Los contornos principales cada 10 metros. Secundarios o menores cada 5 metros. En los principales sin etiquetas. Para una mejor visualización. Le damos OK. Observamos. Lo podemos ver en 3D. Le damos en guardar. Guardar como. Está en el escritorio. Tutor. Entonces le ponemos tutorial. Tipo de formato. T-E-R-X. Guardar. Muy bien. Abrimos la segunda parte que viene a ser lo adenlocation. Este paso también es muy importante. Porque si tú le das abrir. Lo que está buscando es un archivo location. Que aún no hemos creado. Por ende. Tienes que darle en nuevo archivo. En la parte buscar. Te ubicas en escritorio. Lo adentro. En tutorial. Que viene a ser el archivo TRR. Le damos a abrir. OK. Siguiente. Finalizar. Nos abre una ventana. Donde nos muestra. La sección transversal. Y las curvas de nivel. Muy bien. El siguiente paso. Por defecto. Te da un PI. Ubicado. En la parte central. Entonces. Le damos en. Editar. Herramientas de IP. Y lo que hacemos. Con este IP. Es moverlo al punto inicial. Donde vamos a iniciar. Atrasar la carretera. Le damos clic. En el siguiente. Le damos un clic. Y otro clic. Y se dibuja. Le damos. Un clic. Otro clic. Clic. Y listo. Lo que sigue. Es dibujar la cara. Muy bien. Ahora tenemos que determinar las características geográficas de nuestra carretera. que por defecto. Yo ya sé que es ondulado. Y es una carretera de tercera clase. Entonces. Voy a agregar esas descripciones. En esta parte. Le ponemos un nombre. Que por defecto. Le voy a. Lo voy a dejar así. La velocidad en una carretera ondulada de tercera clase. Viene a ser de 50 metros. De 50 kilómetros por hora. Con una pendiente máxima de 8. O menos 8. Le damos. Ok. Y ahora vamos a dibujar nuestras curvas horizontales. Le damos clic en esta parte. Y buscamos dónde está nuestro PI. O la X. Y está aquí. Entonces regresamos. Con esta regresamos al punto inicial. En el punto inicial no hay curva. Pasamos a la siguiente. Es qué tipo de curva es. Es una curva circular. Nos. Nos da que hay un error. Porque el radio mínimo. O radio máximo. En una carretera de tercera clase. Con 50 metros. Con 50 kilómetros por hora. Viene a ser de 100 metros. Le damos 100. Aún sigue el error. Lo disminuimos a 80. Y se ha corregido el error. Y le damos en aplicar. Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Es una carretera circular. Hay un error. Le ponemos. 50. De radio. Y aún se mantiene en error. En este caso. Lo que tienes que hacer. Es editar el PI. Cambiarlo de lugar. Porque. Ya no va a cambiar. Así le pongas. 10 metros de radio. El error se va a mantener. Entonces lo movemos. Vemos. Cambiamos a. 60. Y ven. Se corrigió el error. Le damos en. Aplicar. Siguiente curva. Radio 100. Aplicamos. Siguiente curva. Siguiente curva. Se mantiene el error. Por ende. Hay que editar el PI. Terminamos. 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 Ahora. Editamos las curvas verticales. Y hacen. Por. Por defectos. Se puede observar. Las secciones transversales. Y las descripciones de cada curva. Bombeamos. La sección. El perfil. Del terreno. Y. y. El pants. Y lo que hacemos. Es trazar la rasante. Y. 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 Lo que hacemos. Es trazar la rasante. Bien, tenemos la rasante, le damos la descripción a cada curva, curvas verticales, no hay curva, una parábola, aplicamos así sucesivamente. Perfecto, y lo que nos queda es observar el terreno o la carretera en 3D. Y observamos, esto nos indica que hay un error, que lo que tenemos que hacer es aumentar la cota de la carretera o disminuir la cota de la carretera. Cerramos. Cerramos, vemos que los errores están por esta parte. Seleccionar herramientas. Nos vamos a planta. Anticlick, opciones de planta. Sombreado. Le vamos a ver dónde hay corte y relleno. Ok. Y vemos que nuestros rellenos no tienen intersección. Vamos a observarlo a lo largo de la carretera. Le damos en opción planta. Superficie. Añadimos una superficie, el material. Una línea, la línea de la carretera. Ok. Le cambiamos de color. Modificar. En estas partes casi no tenemos errores. Los errores vienen a ser aquí. Entonces, le damos anticlick. Perfecto. Y vemos que hay demasiado relleno. Lo que hacemos es anticlick. Editar PI. Le damos click. Y nos aparece un siguiente aviso, que es que va a modificar las curvas verticales. Y le damos a aceptar. Muy bien. Disminuimos. Y le damos más relleno. Esta parte se ha corregido. También editar. Editar. Pasamos al siguiente punto. Editar. 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 Perfecto. Le damos vista en 3D. Y nuestra carretera está correctamente diseñada. A una velocidad, una carretera de tercera clase, para una velocidad de 50 metros, de 50 kilómetros por hora. Lo siguiente es determinar los anchos, los eslopes, las pendientes, ¿no? De la sección transversal. Editar plantillas. Y observamos que por defecto tenemos 3 plantillas. La rural. La urbana. Donde se puede ver la carretera. El camino. Con cunetas. Con asfalto. Pero viene a ser rural. A la derecha. Izquierda, derecha. Propiedades, ¿no? Sabemos que. Tiene una pendiente. Del. Del 2%. ¿No? Un ancho de 3.5. Ok. Cambiamos en la izquierda. Ok. Volvemos a corregir las curvas verticales porque se han movido. Damos clic en perfil. Curvas verticales. Vemos que ahí, entonces, lo que se tiene que hacer es editar. Muy bien, le damos seleccionar herramientas. Vista en 3D. Una carretera. Correctamente diseñada. De una manera muy fácil. ¿Qué es lo que ofrece? El Roden. Hay muchas. Muchas aplicaciones. Mucho por descubrir. Es un software relativamente nuevo. Que pertenece a la familia BIM. No solo porque. Tiene la opción para. Poder. Sacar los costos totales. Como en volumen. Acarreo. Escasez. Préstamo. Desecho. Las distancias. Las distancias. Sino también. Por lo fácil. Que puede ser diseñar una carretera. Lo que en el Civil 3D se puede hacer. En. Muy engorroso. Un programa bastante pesado. El Roden. Se puede hacer en una. En una PC. Con. No. Con no tantos requerimientos. Muy bien. La parte que sigue. Es la parte de. Ploteo. Que viene a ser aquí. Multiplot. Le damos. En tamaño de hoja. En esta vez. Lo vamos a poner en A3. Conectamos una librería. De la red. Y nos arroja. De una manera sencilla. Rápida. Los ploteos. ¿No? Que en el Civil 3D. Puede hacerse engorroso. A veces. Tedioso. En el. Aquí. En el. Con el Roden. Se hace muy sencillo. Podemos ver las secciones transversales. Sección. Muy, muy detallado. Y sin tantos problemas. Eso sería. Un aporte. Para la comunidad. De ingeniería. Quizás es. Muy pequeño. Pero. Yo sé que así. Vamos a empezar. Porque el software. No hay. Muchas descripciones. Eso sería todo. Muchas gracias.